¡Suscríbete! 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 Ayer fue a la vuelta de mi tío Tom cogió un chirulito me dio un bofetón por más que corría mi tío volaba caray con mi tío ¡Qué palos me daba! ¡Suscríbete! 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 El capitán de un barco me escribió un papel por ver si quería casarme con él mi madre que los supo ¿Qué calor se vio? Me cago en la carta y en quien la escribió, la escribió un marinerito, que de los que lo tocó, con las alas extendidas y en el piquito brazón. Me la flora una amapola, me la mamá por otra vez, me la flora una niñita que se llamaba Isabel, Isabelita me llamo, soy hija de un labrador, y aunque voy y vengo al capo no le tengo miedo al sol. Por bella y por gentil, la reina la odió, y aunque nieves quiso huir, ya una casita entró. La hermenita estaba allí, y voz y se escuchó, enanitos vio venir, cantando al aguilarón. La reina cruel la piso envenenar, pero el príncipe la salvó, tan solo con besar. La carrieves libre al fin, y con él se marchó, se casaron, fue feliz, y el cuento se acabó. La carrieves libre al fin, y con él se marchó, 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 se marchó. La carrieves libre al fin, y con él se marchó, se marchó, se marchó, se marchó. La carrieves libre al fin, y con él se marchó, se marchó, se marchó. La carrieves libre al fin, y con él se marchó. La carrieves libre al fin, y con él se marchó, se marchó. Ahora, está bastante tarde. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.